Atrás quedó ese lejano 7 de julio, día en el que me dispuse a enfrentar a ese puerco asqueroso en una carrera a muerte, una carrera final donde veríamos quién es el mejor. Carrera en la cual perdí un poco la razón, comencé a divagar y empecé a contar una historia sin sentido con tal de ganar un poco de concentración para ganar la carrera. Esto fue lo que pasó aquella vez. Toda la felicidad hasta que llegó un puerco gigante y se quedó atrás de mí, maldito cerdo asqueroso. Y ahora veremos qué pasa en esta ocasión. Hola, yo soy Chad, te doy la bienvenida al extra de esta serie de Diddy Kong Racing que ya hemos terminado hace mucho, pero veremos qué pasa en esta ocasión. Sean bienvenidos una vez más a TurboFonstone. Yo soy Chad y en esta ocasión traemos una extensión de una serie que ya teníamos según nosotros terminada en el canal, pero no sabíamos lo que decíamos, muchachos. Hay una misión extra que me lo hicimos a ver aquí en nuestro compa. Ahí lo puso en un comentario. Nos falta el circuito espacial, muchachos, porque si mal no recuerdo, el puerquito se fue al espacio, muchachos. Creo que de ahí pertenece y tenemos que ir a vencerlo todavía allá. Así que es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a intentar el día de hoy. Solo espero que la neta nos traten bien, muchachos, porque como que no tengo la paciencia, la misma paciencia de cuando grabé la serie, ¿saben? Ya tiene un ratote. Fue de las primeras que grabé aquí. Y la verdad no conozco bien las pistas. No lo recordaba, pero pues vamos a ver. ¿Cómo está esta cosa, muchachos? ¡Deseenme suerte! ¡Vamos a intentarlo todo! Vamos a dejar todo en la pista. ¡Vamos a ver su madre! ¡No me piro, vampiro, muchachos! Esto es rápido, esto es efectivo. ¡Miren nomás! ¡Miren nomás estas madres! Ahora que lo veo, sí recuerdo... ¡Ay, hijo de brucha madre! ¡Ay! Sí recuerdo estas pistas. Ya saben que yo jugaba mucho con los primos y con los tíos. Y la neta sí recuerdo haber, este, pues, visto. Jugado, no. No, no, no estoy muy seguro. Pero haber visto estas pistas, sí. Ahora que ya estoy recorriéndolas. ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Chinga! Ahora que estoy... ¡Ah! ¡No! Ahora que estoy recorriéndolas. ¡Ay! ¡Chinga! ¡Ah, madre! ¡Ahí está ya! ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Tómala, Bullseye! Sí recuerdo haberlas topado. No sé si... La verdad no creo haberlas jugado. Porque si no estaría ya... Sería un prueba ya, ¿no? Ya sabría dónde están los pinches, este, atajos. ¿Dónde está el... Sí, sí. ¿Quién chingando a atacar, por ejemplo? Pero ya está. Estamos en este lado. Estamos tal vez por primera vez jugando las muchachas. ¡No lo sabe! ¡Ay, güey! ¿Qué pindijo? ¡Ay, güey! Creo que no fue la mejor manera ni el mejor lugar para usar un pinche turbo. Pero bueno, vamos tranquilos, vamos tranquilos. Ya tuvimos nuestras pinches, este... Caídas horribles, por cierto. Pero vean, ya estamos de pie. Ya estamos de pie. Ya estamos de pie. Y lo que vamos a hacer aquí es tratar de conseguir, pues, el anhelado final. Porque creo, creo, eso... Bueno, no sé si estoy seguro que tenemos que enfrentarnos otra vez al chingado huerquito loco. Que esta vez está más OP. Si la vez pasada estaba bien pinche loco. Ahora imagínate ahorita. Ahorita se trae un pinche maníaco asqueroso. Pero bueno, a eso venimos, muchachos. A eso estamos aquí. Y con ayuda de todos ustedes y de mi paciencia vamos a lograrlo. Eso espero. Eso espero que tampoco nos toque, nos toque, nos tome mucho tiempo lograrlo. Espero que sea lo mejor, muchachos. Pero por lo pronto, en la primera carrera ya logramos el primer lugar. Bastante sencillo, un poco tropezado. Pero logramos el primer lugar. Mira, ahí viene mi compadre, mi amigo. Con una pinche alegría viene a felicitarme por haber ganado, muchachos. A ver, ¿qué trance que traes? Eso, eso es mío. Muchas gracias, te lo agradezco. Ya podemos abrir la siguiente carrera. Eso creo. Si no, estaré muy decepcionado. Ah, aquí está, aquí está. No, espérate, tú no, tú, no, tú, no. Eso, dame chance. No me empujes, cabrón. Ahí está. Cuarta carrera, muchachos. Digo, segunda carrera con 40 globitos. Los demás, no sé si le alcance. Tengo que ganar todas en primero, supongo, ¿no? Para poder tener oportunidad. Pues vamos a ver. Vamos a ver que para luego es tarde. Get ready. Go. Vámonos, vámonos, muchachos. Ay, cabrón. Y ahora. Ay, 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 ay. Espérate los dispares ahí, cabrón. Como les había dicho, no sé si les había comentado. Ay, no, perdón. Uy, pensé que me iba a matar, cabrón. Oh, oh, oh. Es que pensé que tenía el rojito. Quería disparar. Qué pinche miedo, chingada madre. Ando, 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 ando muy alterado, muchachos. Muy alterado. Pero vamos a lograrlo. Les había dicho que tuve, tuve que, este, jugar todas las pinches carreras de nuevo porque, pues, necesitas todo, necesitas todo el, todo completado. O sea, ganar todas las carreras en primer lugar y aparte rifarte una versión como torneito, que es una versión de trofeo, digo. O sea, tienes que jugar las mismas carreras, pero ahora, pues, en contra de los mismos compañeritos estos, ¿no? O sea, no solamente para desbloquear carreras, sino para ganarlas en primer lugar y tener un trofeo más cañón. Entonces, tuve que jugarlas de nuevo y nada más, no sabía jugar. No sabía jugar. O sea, yo, según yo, ya estaba el full y chingón y todos acá. Estamos felices y la pongo y nada más, no sé ni con cuál aceleraba. Muchachos, pero bueno, esto ya, ahí quedó. Ya estamos en el espacio. Ya tenemos como un poquito de control. Los carnales vienen ahí atrás. Parece que tenemos esto bajo control. Solo espero que nos vaya bien, chingón, con el chingado puerquito. No creo que estas sean el problema realmente de esta, de esta ocasión, muchachos, que el pinche puerco nos haga, nos haga llorar otra vez, chingón, como la vez pasada que la verdad, perdí mucho el control. No les miento en esa sesión, creo que habían pasado como, creo que unas, mmm, dos, tres horas de estar grabando esa madre. Nada más de estar ahí, este, tratando de vencer al pinche marranito, chingón. Que al final lo logramos cuando menos lo esperábamos. Era él contra mí y yo decía, ya, esta tiene que salir. Y no salía, no salía. Según yo, estaba manteniendo toda la calma hasta que ya perdí el control y me puse a platicar cualquier cosa. Y fue cuando logramos vencer al chingado puerquito asqueroso. Que, pues esta vez supongo que va a ser lo mismo. Así es que esperen muchos gritos. A continuación, muchos berridos, muchos lamentos y maldiciones hacia la jefecita del chingado puerquito. Porque la verdad, así estuvo muy cabrón. Ven y felicítame, muchacho. Que ahora lo necesito más que nunca. De hecho, te extrañaba, muchachos. Te extrañaba mucho que llegaras con tu baby. No sé qué chingados dices. Pero ve, me das un pinche globito y vamos a la siguiente carrera. ¿Cómo no? Así rapidito, muchachos. Rapidito. Que esto, que esto es lo bueno. Es lo bueno. Se viene lo bueno. Otro avioncito me gusta, avioncito me gusta. Nada más que no recuerdo cómo está la carrera. ¡Get ready to go! Vámonos. Vámonos, muchachos. Vámonos. Vamos a ver. Oye, qué bonito. Sí, ahora recuerdo, muchachos. Lo recuerdo perfectamente. Oh, Dios. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! No, pues ya no lo... ¡Ay, me arriba! ¿Qué pedo? Todos nos traíamos. Aquí no. Aquí no hubo este... Con la decepción todos nos partimos. Nuestra madre. Pues, ¿por qué así es esto, no? Oye, ese pinche globito lo agarré. ¿No saben qué vemos? Cadrón. Ay, cadrón. Una canción, ¿eh? A ver, aguanten, aguanten que... Esta carrera me está mareando. Nada, ahorita no me mareó tan fácil. Pero sí, se siente rara. Muy rara a comparación de las anteriores. Pero ya vimos que en ese... En ese internet es un chingadazo. Y prácticamente es inevitable. No, sí se puede. Sí puede. Ahorita no lo chingamos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay, cabrón. Ya. Ya no pude ir. Ahorita no lo chingamos. ¿Cómo no? Mira, esto es para abajo. Ay, cabrón. ¡Pérate! Oh, chingado. ¿Ya vieron? Ahí está. Esta la saqué chingón. Y la anterior me viene a estrellar bien asqueroso. Lo que supuestamente ya teníamos dominado con un demonio. Tengo protección, muchachos. Dispárenme lo que quieran. Dispárenme. Ay, cabrón. No, ya no, ya no. Eso. ¿Por qué cambié? ¿Cuándo lo agarré? Yo quiero pinche velocidad, chingado. Ahí está, ahí está. Ahí está la velocidad, muchachos. ¡Boom! Shagalaga. Vamos a lograrlo. Vamos a lograrlo. Ya lo tenemos bien. El chiste es aplicar esa pinche vueltecita o lo que sea. Digo, esa... Ese descenso y ese ascenso, muchachos. Pa' que me chinga, nunca agarro ese carajo. Vamos, 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 vamos. Ándale. Abajo. Pa' arriba. ¡Uh! ¡Uh! Qué buena onda. Con eso ya sacamos una plena ventaja, muchachos. Que espero mantener en su lugar. Ajá. Vamos, 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 vamos. ¡Ay, qué hijo de su madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Me ganó ese cabrón, hijo de tu pinche, hijo de tu pinche, madre cabrón, pinche didi, caramba. Y tengo que ganar esta mancha. ¡Ah! ¡Maldita sé! Con un demonio y uno que quiere hacer las cosas rápidas y la caga. ¡Get ready, go! Chingao con ustedes. Carambolas. Todo por esa pinche, güey. La última vuelta fue la asquerosa, muchachos. Ahora sí la agarro, ahora sí la agarro. ¡No la agarré! Chingao. Muchachos. Es que esto es imposible, caramba. Bueno, no es imposible, pero ahí vamos, ahí vamos. Es que ese güey sí me pinche, rafagueó bien asqueroso. Es que hace rato le dije, disparen, mijo de su madre. Yo puedo con todo, caramba. Y toma, la cual todo me desmadraron, pero todo el pinche rostro. ¿Sabes qué? Vamos a respetar la pista, hijo de tu pinche, madre, caramba. Está costando uno y la mitad del otro, caramba. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. No queremos faltarle el respeto ni a la pista ni a los competidores, muchachos. Aquí estamos tranquilos jugando. Haciendo nuestro mayor esfuerzo. Tendrime por arriba, chingao. Es que ese sí es un boost chingón, eh. ¡Ay, cabrón, me rozó la pelona! A mí, hay otro lado por donde irse. ¿Qué tal la acabo de topar? Cúbrete, chavo, cúbrete, que aquí están, cabrón, los pinches cojolazos. Vámonos, vámonos, vámonos. No, abajo, 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 bajo perfil, bajo perfil. Eso, vamos a cubrirnos, chingue su madre. Líbranos de todo mal, escudito. Está, vámonos. Este cabrón se aprovechó el bug, eh. Pero bien feo el pinche Didi en la última vuelta. Y fíjate que me he rifado. O sea, no he tenido accidentes muy cabrones. Y esos cabrones están detrás de mí, eh. No hemos... No me he desprendido mucho de ellos. Ahí vienen, ahí vienen los cabrones. Vámonos. Písale, písale, escudito. Ya me hubieran partido a mi madre, muchachos. Chingas, una granada. Pues otro escudito, chingas, por ser las moscas, ¿no? Para luego es tarde. Vamos a poner trampitas, trampitas. ¿Para qué? Ay, qué bonito, chingue su madre. Ay, ay, no, por favor. No, 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 no. Ahí viene esa madre. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Lo que yo dije que iba a conseguir rápido. No, no, no. Me extrañó hace rato donde quedé en segundos. Como, ¿qué pasó, garra? ¿Qué pasó? ¿Perdiste? Pues toma. Te doy tu pinche globito y ponte en el siguiente porque ya nos vamos. No. Ah, chinga, falta otra. Faltan otras dos, güey. Bueno, esta y otra. Pues nos la rifamos. ¡Qué tranza! ¡Qué tranza! ¡Get ready! ¡Oh! ¡Y vamos! Ay, Dios madre, espérense, espérense, espérense. Ahí están, cabrón. Estos no están locos. Son un pinche ese este. ¡Ay! No seas mamón. Y ahora... No seas, no seas mamón. Tengo que subirme de nuevo, cabrón. No, no, no. Estás pente. Están viendo si piensan que voy a ganar esta carrera. Volvimos a intentarlo. Es que eso estuvo horrible. Justamente les iba a preguntar, ¿en esta madre me caigo? Yo solo me contesté. Así que sí me caigo. Vamos a llevarnos los tranquilos. Porque esto va a estar muy cabrón, muchachos. ¡Muy cabrón! ¡Chinga! ¡Otra vez! Tercero es la vencida. Ahora sí, ya. Ya, ya, ya. Nada de payasadas y nada de cosas. Vamos a hacerlo bien. ¿Vale? Esto es una promesa a mí mismo, chingado. A mí mismo. Yo creo que ese pinche boost que está ahí es una trampita, ¿eh? Vamos a ver si... Mejoramos a reformas así. A este cabrón lo sacaste, pero perfecto. Tú, huevón. No, no, no lo saques. No lo saques de aquí. Vas a marear. ¡Abrados, abrados! Yo sí le pise aquí, chingue su madre. ¡Abrados tarde, chingue! Vámonos, vamos, vamos. Entonces ese hay que tomarlo con mucho cuidado, mucha escombra, con mucho cuidado. Está muy cabrón, ¿eh? ¡Ay! Casi lo agarro. Chingues, ¿no? Yo pongo cosas. ¡Ay! Ahí viene protegiéndose de alguien. ¡Ay, güey! Estas pinches. ¡No, no! ¡No, no! No, es que aquí te caes, güey. En ninguna de las carreras te caías, pero aquí dijeron... ¿Qué querés, carnal? Pues que sí, pues ya. Para luego estar de que estás muy cómodo. ¡Ay! ¡Ay! ¡A la agarre sabroso! Sí se puede, sí se puede, muchachos. Ya vimos que sí se puede y lo vamos a lograr. ¡Comoño, comoño! ¡Pisale, carnal! Tenemos trampas por todos lados. Es que es puercos, no se vengan aquí a regolearse con mi carrera. Que este es mío, muchachos. Este es mío. Esto es mío. Y voy a conseguir el primer lugar. Aún los hombros, estoy un poquito nervioso ya. Al principio estaba muy relax, se dio en cuenta. Estaba muy tranquilo. Estaba hasta platicando de cómo había grabado esta madre. Estaba muy confiadito, muchachos. Y ahora... Agárrala bien, agárrala bien, agárrala bien. ¡Ay! ¡Ay, dios de mi vida! Lo hicimos tranquilo. Lo hicimos bien. Ya estamos. Ya estamos del otro lado. A menos que pase un pinche accidente garrafal aquí. Todo va a estar bien. Vamos a ganar la carrera. Nos vamos a seguir a la siguiente. Estoy hablando mucho. Pero es que veo el mapita, muchachos. Y dije... ¡Ah, me va bien pinche lejos! Pero como les dije, todo puede pasar. Pero en esta carrera yo creo que no. En esta carrera ya está. Simplemente vamos a llegar a la final. Y cruzamos... Lo que es la meta de esta penúltima carrera antes de que llegara el puerquín, muchachos. Mi hermano, qué bueno. Pero te tengo que saltar porque ya nos tardamos mucho. Cuarenta y tres Speed Dots. ¡Ay, güey! Siguen apareciendo. ¡Siguen apare... ¿Qué está pasando, muchachos? ¿Qué está pasando? Tengo mucho miedo. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Puta! O sea, tengo que pasar todos los retos. ¡Ah, muchachos! Aquí voy a cortar. Voy a tener que hacer los retos porque la neta es la misma pinche carrera. Es lo mismo. Vamos a cortar y regresamos cuando estemos con el puerquito. ¡Ahí está, muchachos! Esta fue la última. Ahí están los resultados. No me salté nada. No hice ningún truco. Simplemente las jugué. Ahí las puse. Ahí las puse para que las vean, muchachos. Vamos a ver qué procede, ¿no? ¿Qué procede? ¡Ya vieron! Ya llegamos. Ya estamos aquí. Vamos a intentar vencer a este hijo de su madre en las oportunidades. Las menores oportunidades posibles que podamos. Porque sí. Se ve que va a estar muy cabrón, la verdad. No recuerdo eso sí en que lo batallaba. Sin car... Ah, ahí está. Ahí está. ¡Hijo de tu madre! Tanto tiempo. Literal, tanto tiempo sin vernos, cabrón. Desde aquella vez. Desde aquel fatídico día, cabrón. A ver, ¿qué me dices ahora? ¡Huevo! Miren aquí este pequeño gusano. ¡Ja, ja, ja! Hijo de tu madre. Vamos a ver qué tan pequeño, carnal. Vamos a ver qué tan pequeño. Muchachos, vamos a intentarlo ahora sí. Tenemos todo para ganarle. Tenemos todo. Ay, güey, menos el turbo. Pero tenemos todo, muchachos. Tenemos que ganarle esta carrera. Ya la había jugado antes, hijo de tu pinche madre. Esta historia. Ya la había jugado antes, muchachos. Ya la recuerdo. Esta sí la recuerdo. ¡Chinga! Pues no. Se ve que no mucho, ¿verdad? Hijo de su madre. Sí, sí, sí. Lo que estaba viendo. Para arriba, para arriba, para arriba. Es que este cabrón. Dale, cabrón. Dale, hijo de tu madre. Abajo, abajo, abajo. Hijo de tu madre. Es que no. Esto está dificilísimo. Ándale, ándale. Esos pinches pilares como castran, eh. Tenemos que vencerlo, muchachos. Tenemos que vencerlos en su propio juego. ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Oh, por Dios! Es por arriba, es por arriba. ¡Oh, ya vimos! Ya vimos dónde está la onda. Ya vimos dónde está la onda. Ahí está el pan, muchachos. Ahí está el pan. Vamos a vencer a este hijo de tu pinche madre. Me ha pegado, me ha pegado. Es que ese hueá atraviesa todo, cabrón. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. ¿Sí le di? Sí, sí le di. Pero es que sí lo veo bastante lejos, eh, muchachos. No sé qué trance, cómo va a estar esto, pero... Vamos a pegarlo. ¡No! ¡Oh, sí le di, pero ese cabrón! ¡Ah, pinche nave castrosa, caramba! ¡No! Está haciendo que falle en todo, pinche momento. Ya estamos, ya estamos. No, no, tenemos una vuelta más, tenemos una vuelta más. No está tan lejos, no se ve tan pinche alejado el carnal, pero vamos a ver qué tal. Ya le copié esta esa actitud, eh. Le copié esta pinche movimiento. Ay, cabrón, también están disparando por el frente, muchachos. Estaba muy confiado, eh. Estaba muy confiado. Tranquilo, tranquilo. ¡Chingas las pinches pelotitas, caramba! Nada, 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 venga. Última, última pinche vuelta. Ojo de pinche madre, ahora sí, ahora sí, eso. Venga, dale, dale, papá. Eso. Esa pinche nave es la que me... ¡Oh, qué pendejo! Me hubiera guardado. Tenemos uno, tenemos uno. De velocidad. No choques, no choques, no choques. ¡Ah! ¡Ah, Dios de mi vida! Estoy, 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 estoy. Vamos, 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 vamos. Tranquilo, muchachos, tranquilo. El peligro aún no pasa, pero estamos un poco más cerca de lograrlo. Vamos a ver. Vámonos, pisa de ahí, pisa de ahí, pisa de ahí. Nadie me pegue, nadie me pegue, no, chido. ¡Ah, no! Pero sí te estoy diciendo, cabrón, te estoy diciendo con un demonio. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Esto va a estar muy cabrón, muchachos. Mira, ya es rey pinche del universo, caramba. De hecho, pasamos por ahí en la carrera, ¿no? Por su pinche trono. ¡Ah, hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¿Y ahora por dónde, chilosas? ¿Vas para allá? Ah, sí, 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 sí. Ah, muchachos, amos. Ya sabemos de sus porquerías. Ya sabemos cómo se mueve el hijo de su madre. ¡Ya sabemos todo! Ya simplemente es, pues, ganar la chinga que arriba. Que eso es lo complicado. ¡Eso! ¡Eso! ¡Salimos bien, chingos! ¡Salimos bien! Pues, se me hace que en alguna ocasión me voy a tener que abrir un poquito para ver... Para ver, para agarrar, mejor dicho. ¡El, el... ¡Ay, que de tu madre! Espérate, carnal, chingado. Para agarrar el... El... Power Up. El de velocidad, muchachos. Porque sí va a estar muy carón, ¿eh? Tenemos este, tenemos este. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mira, ya se dio un pinche toque. O sea, ese güey siempre se da un toque ahí. Parece que sí, ¿verdad? Contemos con ello, muchachos. Eso estaría muy genial. Que ese carnal siempre chocara con algo. ¡Vámonos! ¡Písale, písale! ¡No, pero no choques, carnal! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Pinche gorda, madre! ¡Ah! Por tonto, hijo, por tonto, muchachos. Fue totalmente por pinche tontoreo. ¡Pinche de su madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tabamos en primero, muchachos! ¡Estamos en primero! ¡Estamos logrando! ¡Estamos tranquilos! ¡Estamos tranquilos! Podemos lograrlo. Si se nos adelanta este hijo de su madre, ahorita nos lo escabechamos, ¿ah? ¡Ahí tenemos hasta mil pinches de esos! Lo voy a tener que cambiar ahorita por él. Sí, es que este me viene chingón, muchachos. Lo siento, pero así es esto. ¡No seas mamón! Ya, se volvió a pegar, se volvió a pegar. Entonces, sí, ese güey cae ahí, ah, huevo, tengo que contar con ello. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ah, no lo agarré! ¡Qué pinche tonto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Estoy muy nervioso! ¡Tararatarat! ¡Taratarat! ¡Estoy muy pinche nervioso! ¡Tararatarat! 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 ¡No la cagues ahorita! ¡Ya lo estaba haciendo, muchachos! ¡No agarre ni madres! ¡Si ese cabrón me pasa, no tengo nada que hacer! ¡Vale, madre! ¡Ya estoy pinches divagando, chingado! ¡Necesito, necesito ganar, muchachos! ¡Necesito ganar en esta oportunidad, chingada, madre! ¡El toque, el toque, el toque, el toque! ¡Eso! ¡Eso, muchachos! ¡Eso, eso, eso! ¡Mi corazón late como burro sin mecate, muchachos! ¡Si saben qué es eso! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Si saben qué es eso! ¡Sentirán, muchachos! ¡Sentirán! ¡Ándale! ¡No me peguen! ¡No, no seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón, no seas mamón! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Estamos a una pinche! ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido, muchachos! ¡Le hemos ganado en su propio terreno, chingado! ¡Qué decepcionado, muchacho! ¡Pasen un pinche cuetón loco, carnal! ¡Te hemos ganado! ¡Te hemos vencido! ¡Ah! ¡Salió de control! ¡Salió de control el puerquito! ¡Se fue directamente al espacio exterior! ¡Adiós! ¡No nos volveremos a ver! ¡Ojalá que en el pinche viernes! ¡Vas a explotar, carnal! ¡Vas a explotar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Contra ese planeta borroso! ¡Ching! ¡Ale explotó el carnal! ¡Oh, mi Dios, muchachos! ¡Qué final tan trágico parece, wey! ¡Oh, mi Dios! ¿Qué va a pasar con todos nosotros? ¡Ay, mira! ¡Está un arcoíris! ¡Chingada madre! ¡Mira nada más! ¡Oh, mira! ¡Cambió la...! ¡Eso! ¡Conga! ¡Oh! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Cambió la pinche cabeza del puerquito por la de este carnal! ¡Le devolvimos su reino! ¡Qué chingados! ¡Pero que sí, eh! ¡Mira nada más! ¡Qué pinche este satisfacción con ese el verdadero final, muchachos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ya nunca más nos molestará ese bicho puerquito! ¡Mira! ¡Ya todos somos amigos! ¡Chingada madre! ¡Hasta trajeron unos nuevos! ¡Vamos a bailar, muchachos! ¡Vamos a bailar! ¡Porque esto! ¡Ahora sí! Creo que se terminó, a menos que me digan otro comentario ¿Qué crees que tienes que jugar otras 27 pinches carreras para que vuelvas a conseguir el tercer final secreto? ¡No, no, no! ¡Ojalá que se haya acabado aquí! ¡Porque lo logramos con bastante autoridad, muchachos! ¡No me nos tomó unos cuantos intentos ganarle ese güey! ¡Mira ese pollo loco! ¡Nunca los cojo la verdad! ¡No me agrada el carnal! ¡Aquiel buenos conker! ¡Qué pasó, muchachos! ¡Ya nada más! ¡Conker es lo que les decía! Saltando hacia el pinche jardín ese Pero ya todos somos compadres, somos amigos Como que estaban bajo el influjo de ese carnal Bajo los pinches leyes, reglas Era un total dictador, muchachos Pero ya tenemos un pinche pachangón, loco Ya podemos volar, ya podemos correr, ya podemos planear Y además, nadar tranquilamente Tenemos una estatua de oro de ese güey Que ya nos da tranquilidad en el mundo ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Pérate! ¡Otra vez! ¿Es una nave de ese güey? ¡Hijo de su madre! ¡No está muerto! ¡Sólo andaba de parranda, muchachos! A ver si algún día volvemos qué pasó con eso, ¿no? Pues quién sabe Pero si llegaste hasta aquí, muchachos Les recomiendo ampliamente que se suscriban al canal Además de que le den un gran like a este video Por sacar el otro final, chingado Estuvo bueno, estuvo bueno, ¿no? Y entonces hasta aquí hemos llegado En esta serie de Diddy Kong Racing Le dimos una clausura bonita ¡Clack! Es un extra de esta serie Hemos llegado hasta aquí Lo conseguimos Sacamos el otro final Y ahora nos vamos Lo dejamos concluido este pedo Yo soy Chad Nos vemos en una siguiente serie ¡Bye! ¡Bye!